Oye como que dice, guau guau, aunque no todos los días yo pueda verte y abrazarte Siempre ando buscando a ver que encuentro pa' comprarte, recuerdo que sigo en hoy, ya que trote No puedo mudarte más, no tengo ni tarjeta pa' llamarte La vuelta cambió cuando a mi vida tú llegaste, los momentos contigo son de vainilla y chocolate Mi sicaria con tu forma me robaste, tú me convenciste por completo cuando te frizaste Mira como es, mira como es esto, mira oye, es que cuando tú me llames yo te voy a caer Y cuando yo te llame mami dale pa' acá, que lo de los otros no se va a caer Esto como una historia pero que nunca se va a terminar Cuando tú me llames yo te voy a caer, cuando yo te llame entonces pa' acá Y lo de los otros no se va a caer Esto como una historia pero que nunca se va a terminar Aunque no todos los días yo pueda verte y abrazarte Siempre ando buscando a ver que encuentro pa' comprarte, recuerdo que sigo en hoy, ya que trote No puedo mudarte más, no tengo ni tarjeta pa' llamarte La vuelta cambió cuando a mi vida tú llegaste, los momentos contigo son de vainilla y chocolate Mi sicaria con tu forma me robaste, tú me convenciste por completo cuando te frizaste Pa' que veces te pasaste, pero no hay que chancearte por la forma na' más como me trataste Porque tú eso es disparate total, tú siempre vuelves a visitarla, yo mismo salgo a buscarte Yo no tengo que decirte más que nadie, tú lo sabes, que tú eres el cuero que a mí me da nota Me muevo a dar de madrugar sin componente cuando quiero verte, pero que yo no haría por un beso de tu boca Si hoy no te veo no pienses que me quite, dame tiempo que pa' atrás vuelvo otra vez Lo que pasa es que me tengo que desenvolver, yo tengo que josear pa' ver si te puedo comprar lo que soñé Contigo me enfutré de tal manera que ni yo mismo sé Pero no hay nadie que me guste más que tú, mi secundera Loca con to' mi loquera, yo soy más loco contigo y más con lo que tú me haces Cuando tú me llames yo te voy a caer Cuando yo te llames negra dale pa' acá Que lo de nosotros no se va a caer Esto es como una historia pero que nunca se va a terminar En donde tú me llamas yo te voy a caer Cuando yo te llames entonces dale pa' acá Que lo de nosotros no se va a caer Esto es como una historia pero que nunca se va a terminar Yo he hecho baile para que esto nunca se va a terminar Pero yo te llevo como quiera hoy Dale bésame en la boca, dime que me amas Bésame con ganas, que no estoy seguro si frenes mañana Que no hagan interrupciones, mala lluvia de emociones Ya que uno sabe de hoy, pero no sabe al otro día Porque te llevo conmigo, tú siempre fría Aunque desafine ya que tú pilas de porquería Y yo quería darte banda ese mismo día Pero pa' qué, si voy a caer en internet cerca al otro día Y no te lleves de los gogos que te montan Que te quieren ver lejos de mí Ellos te dan colorra pa' que tú te vayas en una Pero tú no eres paloma y lo demuestras cuando te llevas de mí Dile que aún seguimos juntos Que somos dos piezas de un conjunto Y inseparablemente tu historia no tiene punto más Porque esto se va a acabar cuando los dos seamos difuntos Cuando tú me llames yo te voy a caer Nunca te voy a terminar